Con tonalidades tierra, agrego un semicírculo y un círculo Bueno, apliqué como base brown clear y también siena, color crema Y empezaré con unas plastas primero para rellenar después, haremos detalles y todo eso Texturas como madera Unas pequeñas flores por ahí, blancas y rosadas ¡Y tarán! Este fue el resultado de ese pequeño tronco, me faltan más flores, me faltan más cosas Y la paciencia es un...